Bueno mis amigos, saludos, bienvenidos a esta comparativa de fotografía, el Pixel 5 en contra del iPhone 12 Dos teléfonos que compiten lado a lado a nivel de fotografía, a nivel de video, a nivel de precios Ambos ofrecen video en 4K 60, ambos ofrecen excelentes cámaras y el precio prácticamente es el mismo Un promedio de 699 dólares, así que comencemos con la comparativa Ok, comenzamos con la comparativa, estas son las fotos que a mi me gustan Porque uno puede realmente definir que teléfono toma mejor fotos Y aquí comenzamos viendo mejor exposición en el concreto, en el iPhone Yo no sé por qué en el Pixel salió un poco oscuro lo que es el concreto o el estacionamiento Pero fuera de eso, buenos colores, buen detalle en ambos equipos, en lo que es el edificio del fondo Pasamos a esta siguiente, en esta siguiente realmente no hay mucho que criticar Condiciones perfectas, un día soleado en la mañana, ambos desplegan buen detalle, buenos colores Vámonos con la siguiente Esta imagen es hermosa, a mi me encantó ver lo que era el sol golpeando el mar Y la silueta de esta pareja tomándose una foto aquí en la playa Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hizo mejor exposición el iPhone Porque el sol no solamente se ve más natural, más pequeño Pero también, si te das cuenta aquí en el mar El mar está sobreexpuesto en el Pixel Así que mejor trabajo ahí en lo que es el iPhone Pasamos a la siguiente, esta imagen también excelente Pero se repite el patrón, checate aquí lo que es la exposición en el mar Comparado con el iPhone, el iPhone hizo mejor trabajo en el Pixel Esto está sobreexpuesto, producto del sol tan grande Que no logró ajustar ahí lo que es el Pixel A nivel de detalle, checate lo que es la espuma ahí Increíble, ambos equipos haciendo buen trabajo Pero esta foto se va para el iPhone Esta siguiente imagen, ambas hacen buen trabajo Buenos colores, realmente pues a buenas condiciones No hay mucho que criticar aquí Vámonos con la siguiente imagen Ok, esta imagen sigue el patrón, el sol demasiado grande en el Pixel Checate como se ve ahí el mar al final Allá es muy sobreexpuesto en lo que es el Pixel Esta foto se la damos al iPhone Nos vamos con esta otra imagen Y aquí ambas en condiciones buenas Realmente no hay mucho que criticar Ambas se ven bastante bien, buenas expuestas Buenos colores Tomada en buenas condiciones Ok, vamos con la siguiente A esta imagen se la doy al Pixel Como ustedes se dan cuenta La exposición del sol aquí Golpeó los rayos del sol totalmente en mi cara Mientras que el Pixel en este caso aquí Logró hacer mejor trabajo Vamos a ver que tenemos Fuera de esta imagen Pero en general Buen trabajo las dos A esta imagen aquí con las flores También se ve bastante bien Aquí logro ver un poquito más de exposición en el iPhone Me parece que aquí en el Pixel se ve un poco más oscuro Yo creo que esta me gustaría más a la imagen Como se ve en el iPhone Igual las flores de atrás Se ven un poco más oscuras en el Pixel Pero en general Buen trabajo en ambas cámaras Esta fotografía se la doy al Pixel de salida El suéter mío es bien negro Y como ustedes se dan cuenta Aquí en el Pixel En el iPhone salió un poco más claro Aparte de eso Pues no sé por qué Pero lo que es la cara Me gusta más la tonalidad de la cara Y la tonalidad De la piel en sí La definición en el Pixel Ok Vamos a ver Por otro lado Se ve sobreexpuesto acá atrás el iPhone En el Pixel hizo un buen trabajo en el cielo Ok Entramos aquí condiciones de poca luz Aquí logro ver esta imagen Esta área de aquí Un poco Masa oscura Y mejor expuesta aquí En el iPhone En general Ambas hicieron buen trabajo Pero si me parece que se ve mejor expuesta Lo que es la imagen del iPhone Ok Vamos con la siguiente Nuevamente Aquí también me parece Que se ve bastante claro Mejor exposición En lo que es En general La foto del iPhone A lo que es esta Cerca de madera Aquí se ve mejor expuesta En el caso del Pixel Se ve un poco oscura La tonalidad del edificio También se ve un poco oscura Pero fuera de eso Buen trabajo en ambos Sin embargo aquí En esta parte de aquí Detrás de la Skywheel El iPhone Sobre expuso el cielo Mientras que el Pixel Hizo mejor trabajo Así que tendrás que analizar ahí Que realmente es lo que más te gusta Ok En esta otra imagen Ambos hacen buen trabajo No hay sobreexposición Realmente En ninguna Así que Vámonos con la siguiente Esta también está Bastante bien En ambos Tampoco veo Sobre exposición En ninguno Bueno Detalles Creo que aquí Me gusta un poco más La tonalidad de colores De el Pixel En el iPhone Esta parte Se ve un poco más clara Me gusta un poco más Acentuado Este color aquí Pero en general Ambos hicieron Buen trabajo HDR Aquí me gusta un poco más En el cielo El iPhone Como se ve Pero fuera de eso Pues ambas hacen Buen trabajo No hay mucho que criticar Aquí en esta imagen Ok Siguiente Tenemos esta fuente Aquí En la fuente De salida Me doy cuenta Aquí que las rocas Se ven mejor expuestas En el iPhone En el Pixel Están un poco más Oscuras Tal vez eso El Pixel Lo hizo para no Sobre exponer El cielo En la parte de atrás Pero en general Tengo que decirte Que me gusta más La foto De el iPhone Miren ustedes Que bonito Aquí el HDR En ambos Sin embargo Me gusta más El del iPhone No mucho que decir Aquí en esta foto En general Siguiente Miren ustedes Ese excelente Paisaje Ahí Wow Observo un poco Más de detalle Me parece En lo que es El agua En el iPhone Creo Se observa un poco Más de detalle Fuera de eso En general Ambas imágenes Están increíbles Ok Aquí un selfie Tomado con la cámara frontal De ambos Y digo frontal Porque te puedes tomar Un selfie Con la cámara trasera Si volteas el teléfono Me parece que el cielo Del iPhone Se ve un poco Sobre expuesto aquí O más expuesto Que el Pixel Calidad de foto En lo que es A detalle Creo que me gusta Me gusta más Lo que es La imagen De la cara En la Pixel Efectivamente Ok Esta otra imagen También Buen trabajo En ambos Un poquito Sobre expuesto Aquí el cielo Atrás En el iPhone Creo que esta imagen Me gusta más Para ser sincero A la del Pixel La veo un poquito Mejor Expuesta Ok Esta otra imagen Checate aquí Como sobreexpuso El iPhone La palabra Simpson No está mal Pero está un poco Sobre expuesta Mientras que el Pixel Hizo mejor trabajo Aquí con lo que era La reproducción De colores Igual La letra que dice Azteca O Aztec Está sobreexpuesta En el iPhone En el Pixel Hizo mejor trabajo Luego ya Pues esta otra En condiciones De bastante poca luz Una cosa que tener presente Es que Tampoco tú no quieres Que una foto de noche Se vea como si fuera de día Tú quieres que se vea natural Y en este caso El Pixel Hizo mejor trabajo Me parece que la imagen Del iPhone Termina dando una impresión Como si fuera de día Cuando ya estaba Bastante oscuro Aquí se repite el patrón La foto del Pixel Estaba más acerca A la realidad El cielo ya estaba Bastante oscuro Pero en general Ambas hacen buen trabajo Yo imagino Que el producto De la exposición En el iPhone Por eso es que el piso Acá abajo Sale más claro Que en el Lo que es El Pixel Pero Buen trabajo en ambos Depende de lo que te guste La maceta Se ve más clara En el iPhone Más oscura En el Pixel Ok Checate esta imagen Aquí Bastante agradable Nuevamente Se ve mejor expuesta En el iPhone O más expuesta Dependiendo De como lo veas A lo que te gusta Pero Ambas hacen Bastante Bastante Buen trabajo Pasamos entonces A la siguiente Como ustedes ven Aquí ya El patrón va Bien oscuro Esta foto Un poco difícil De decirte Porque Observo El piso Aquí abajo Un poco más Expuesto En el iPhone Creo que me gusta Más como está Expuesto En el Pixel Pero En general La imagen Se ve en el iPhone Más clara Por todos lados Si tomamos Como ejemplo Esta pequeña Caseta Que está aquí En el Pixel La caseta Se ve Bastante Oscura Y Creo que En general Yo creo que La foto Está mejor En el iPhone Ok Y luego Ya tenemos Esta casi A punto De terminar Definitivamente Me gusta más La exposición De los colores De la Skywheel En el Pixel El iPhone Lo sobreexpuso Aquí Como ustedes Se dan cuenta Pero en general Ambas Hicieron Buen trabajo Y La imagen Se ve bastante Bien Y por último Llegamos al final Esta imagen Tomada Ya prácticamente Nocturna Oscuridad Apenas se ve Lo que es La luna Escondiéndose Esto es la luna No es el sol Y El iPhone Se ve más expuesta A la foto Pero nuevamente Esta es una foto De noche Hasta que punto Tu quieres que La foto de noche Se vea como si fuera De día Bueno Depende Como ustedes ven Se observa Buen detalle Todavía por acá En ambos equipos Pero claro Esta parte de aquí Un poco más clara En el iPhone Y más oscura Que en el Pixel El producto De la exposición Creo que Tendría que darle Esta comparativa Al iPhone Me pareció Que en más ocasiones El Pixel Sobre expuso Lo que era La imagen Y por otro lado En otras ocasiones La imagen Se veía Mejor expuesta En el iPhone Ya en condiciones De poca luz La imagen Se veía más clara Las sombras Se veían Más claras Así que en general Yo creo que Se la daría Al iPhone 12 Espero que te haya Servido esta comparativa Dale los likes Compártelo Espero que utilices Esto para que tomes Tus decisiones Correctas A la hora de compra Pero ambos son muy buenos equipos No me voy a estar con más Sígueme por Instagram Para que seas amigo mío Y me hagas preguntas Chau chau